Pero yo diría que tendríamos que trabajar, darle seguimiento día por día cómo va la pandemia. Y en base a esto, pues entonces nosotros tomar los correctivos del lugar. De mi parte, yo tengo una serie de ideas que creo que se le manifestaba a algunos de los presidentes en caso de que se acerque la serie del Caribe y continúe la pandemia. Pero vamos a dejar que esto avance y ya en su oportunidad ya diremos cuál es lo que ustedes llaman ese plan B. Pero sí hemos pensado en él y ya las ideas yo las tengo ya plasmadas, pero vamos a esperar y vamos a confiar de que ya para el mes de, por lo menos en cuanto a la serie del Caribe, ya cuando se acerque ya la serie del Caribe o antes, que ya se haya resuelto en gran parte esto de la pandemia. Los países, bueno, los mismos que participaron en Puerto Rico. Ya eso yo lo he aclarado en varias oportunidades. En este caso están los cuatro países tradicionales y Panamá y Colombia. Son seis y van a ser tres juegos diarios, igual que en Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.